Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype Así que si quieren saber que es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers Acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de lanzamientos Pues recientemente la marca de streetwear Goldfang liderada por Tyler the Creator Ha presentado su nuevo lookbook perteneciente a su temporada Fall Winter 2020 La colección se compone por una amplia gama de prendas y accesorios Los cuales muestran fuertes bloques de color en una paleta de tonos pastel Que agrega los llamativos gráficos de Goldfang Presentando una combinación de artículos básicos para clima cálido Pero sin dejar de lado algunas capas ligeras para los próximos días y noches un poco más frías Todos los artículos se encuentran disponibles desde el pasado 14 de agosto Y podemos encontrarlos única y exclusivamente en la página web de Goldfang Así que si quieren algo de esta nueva colección ya saben en dónde buscar Y luego de las diferentes cápsulas presentadas durante días pasados Finalmente la reconocida marca japonesa Sakai Ha presentado su nueva colección perteneciente a la temporada Spring Summer 2021 Denominada como Love Over Rules La oferta se inspira completamente en el trabajo del artista Hank Willis Thomas A través de una serie de prendas híbridas inteligentes Presentando diferentes paneles geométricos O materiales remezclados que agregan intriga visual Y que además se complementan con una colaboración junto a Nike En forma de dos pares del ya revelado Vapor Waffle Así como dos nuevos modelos de su silueta Blazer Pero esta vez en su versión Low Aunque hasta el momento no existe más información oficial Se espera que toda la colección llegue durante la próxima primavera En línea con su calendario Spring 2021 Así que estén pendientes si es que quieren algo de esta nueva y maravillosa colección Y fue también durante esta semana que la popular tienda minorista Union Presentó una nueva cápsula de ropa La cual acompañará a sus próximos modelos colaborativos junto a Jordan Brand La colección busca impulsar el diseño a través de la reinvención De algunas prendas básicas de streetwear con textiles innovadores Agregando algunos materiales como fibras de lastano y telas de doble cara Presentando una serie de diseños retro Que combinan la interesante carrera de Michael Jordan Con la audaz estética callejera que caracteriza los diseños de Union Toda esta colección está programada para ser lanzada el próximo 29 de agosto Y podremos encontrarla en la tienda física de Union Ubicada en Los Ángeles Así como en su página web Así que estén pendientes si es que quieren algo de esta nueva y espectacular colaboración En noticias de sneakers Recientemente la marca neoyorquina Emelion Door Se ha unido una vez más junto al fabricante New Balance Para presentar dos nuevos modelos colaborativos Utilizando como base la clásica silueta 1300 Los modelos cuentan con una parte superior de gamosa flexible Combinada con malla deportiva en tonos verde y rosa Agregando pequeños detalles extras como contrastantes logotipos en la parte lateral Y lengüetas de espuma en un color crema Personalizadas con una etiqueta inspirada en la ciudad de Queens, Nueva York Hasta el momento no se cuenta con más información oficial Como fecha o precio de lanzamiento Así que no queda más que esperar más actualizaciones Acerca de esta nueva y llamativa colaboración Y luego de varios lanzamientos exclusivos La reconocida tienda minorista Atmos Ha vuelto a unirse una vez más junto al gigante del deporte Nike Para presentar una nueva silueta colaborativa Denominado como Air Max 950 El modelo muestra una reelaboración del clásico Air Max 95 Que reutiliza su combinación original de colores Presentando una parte superior de malla Que se combina con una amortiguación zoom Así como unidades de aire adicionales Agregando algunos detalles como la bandera de Japón en la parte trasera En homenaje a la inmensa popularidad que tuvo el Air Max 95 en el país nipón Este modelo está programado para ser lanzado el próximo 19 de agosto Por un precio de 180 dólares aproximadamente Y podremos encontrarlo a través de la página web de Atmos Así como en la aplicación sneakers de Nike Pero eso no es todo en noticias de sneakers Pues fue también durante esta semana Que finalmente tuvimos un vistazo más de cerca Del próximo SB Dunk Perteneciente a la nueva colaboración Junto a la tienda de Skate Civilist El modelo parece sobrepasar los puntos de control habituales Agregando una parte superior de material termocrómico Que a simple vista nos brinda un diseño bastante neutral en un tono negro Pero una vez expuesto al calor Comienza a aparecer su verdadero diseño El cual muestra un colorido patrón Que recuerda los mapas de temperatura Agregando diferentes detalles como etiquetas y plantillas decoradas Brindando un diseño más personalizado Aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial Se espera que este modelo llegue durante las próximas semanas A través de la tienda física de Civilist Ubicada en Berlín Así como en su página web Y la aplicación sneakers de Nike En noticias inesperadas Recientemente se ha filtrado el rumor Acerca de una nueva colaboración Entre el famoso rapero Travis Scott Y la reconocida franquicia de comida rápida McDonald's Así es, tal y como lo escucharon Luego de diferentes publicaciones Se reveló lo que parece ser Una próxima colaboración entre ambas partes La cual podría incluir Una variedad de diferentes prendas y accesorios Adornados por los amigables diseños de McDonald's Combinados con los clásicos de Cactus Jack Apuntando incluso a un posible lanzamiento En diferentes ubicaciones físicas de McDonald's Hasta el momento no se cuenta con más información oficial Que nos indique si realmente esta colaboración saldrá a la luz O simplemente se trata de un rumor Pero como ya es costumbre Les haré saber cualquier actualización Acerca de esta nueva y misteriosa colaboración Y ahora en noticias con Más hype Recientemente se ha filtrado información Acerca de una nueva colaboración Entre el gigante de la Streetwear Supreme Y el icónico personaje de terror Chucky Así es, tal y como lo escucharon Gracias a diferentes publicaciones Comenzó a correr el rumor El cual describe una próxima colaboración Entre ambas partes La cual podría incluir Una serie de prendas adornadas Con diferentes escenas de las películas de Chucky Además de un muñeco personalizado Que resalta la cápsula Tal y como lo hemos visto En diferentes colaboraciones presentadas por la marca de Streetwear Aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial Los rumores indican Que esta colección podría llegar Junto con la nueva temporada de Supreme Así que no queda más que esperar Más actualizaciones Acerca de esta nueva y terrorífica colaboración Y siguiendo las noticias con Más actualizaciones Recientemente El diseñador Virgil Abloh Filtró lo que podría ser Un nuevo modelo del clásico Dunk Perteneciente a su exitosa colaboración Junto a Nike A través de diferentes historias En su perfil de Instagram Virgil inadvertidamente mostró Lo que parecía ser un nuevo modelo De su reinterpretado Dunk El cual parece contar Exactamente con el mismo diseño Y materiales de construcción Que los modelos lanzados en 2019 Pero esta vez en una paleta de colores Completamente blanca La cual podría agregar Diferentes detalles de color plateado Aunque hasta el momento No se cuenta con más información oficial Algunos rumores indican Que este modelo Podría llegar durante el próximo mes de diciembre Por un precio de 170 dólares Así que estén pendientes Si es que quieren hacerse De este nuevo y llamativo pa Y hasta aquí llegamos con el video de hoy Ahora ya están más que enterados De todo lo que sucede En el mundo del streetwear Y también de los sneakers Si el video les gustó Ya saben Denle like Y compártanlo con sus amigos O en sus redes sociales Pero no olviden suscribirse al canal Y activar las notificaciones Para que sepan Cuando hay contenido nuevo Me despido No sin antes recordarles Que pueden seguirme En Instagram y Facebook En donde les comparto Información Noticias al día Y uno que otro contenido Que muy probablemente Les pueda interesar Ahora sí Yo soy Santi Y puro perro básico compa Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!